Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que se viene, de lo que está planeando el nuevo gobierno y hasta dónde esas cosas se pueden hacer y hasta dónde puede tener dificultades. Hablé con fuentes cercanas a Melea y acerca de sus planes económicos. Uno ya empezaba a percibir algunas diferencias entre lo que había dicho en la campaña y lo que aparentemente pesaría ser el mismo día de la elección, cuando él obvió hablar de dolarización. Al otro día, en reportajes que dio, aclaró que no iba a levantar el cepo. Ahí despejó bastantes dudas. Si ustedes se fijan, el dólar cripto, que se había ido a 1.200, bajó a 1.000. Porque la dolarización y levantar el cepo son dos cosas que llevaban el dólar para arriba. Él está evitando que eso suceda. Yo diría también que ese tipo de anuncios empiezan a invitar a descartar una hiperinflación. Ahora bien, vos podés no tener una hiperinflación, pero podés tener una inflación muy grande con salarios deprimidos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Melea es subir el precio del dólar oficial más o menos a donde está el dólar paralelo hoy, los dólares financieros. Si el dólar oficial cuesta 370 pesos y vos lo llevas a 800, 900, bueno, estás hablando de una suba de 150% del precio oficial, como mínimo. Ahí atrás se van los precios. Si al mismo tiempo eliminás todos los subsidios, porque va a haber un ajuste muy grande y eliminás el subsidio al gas, a la electricidad, al transporte, bueno, eso genera un mayor gasto de las familias importante. Si al mismo tiempo desregulás todo, desregulás el precio de la nafta, desregulás el precio de las prepagas, desregulás el precio... Me anoté algunas de las cosas que me han dicho de los precios que iba a desregular. Son todas cosas que suman mucha guita en el bolsillo de la gente, ¿no? Alquileres. Alquileres. Entonces, pensemos, un dólar que se va de 3.50, vamos a hacerle precio a 800, es un 120, 130% de suba. Más la eliminación de todos los subsidios que tenés hoy, más la desregulación de los precios que estaban manejados por el Estado, digamos. Eso genera una suba muy, muy fuerte de los precios, una baja del nivel de actividad. Al mismo tiempo va a haber despidos en el Estado, muy, muy grandes. Si habla de una cantidad de despidos, no quiero tirar cifras, pero bueno, ese cóctel lo que genera es una fuerte suba de precios inicial, que no es una hiperinflación, es un traslado a precios que puede durar 4, 5, 6 meses. Entonces, una gran recesión y una suba del desempleo, bueno, es lógico que eso ocurra porque va a haber una recesión y entonces eso va a necesitar menos inflación, menos empleo. Con esa recesión vos empezás a importar menos, gastás menos dólares para importar. Al mismo tiempo, achicaste la brecha porque vos subís el precio del dólar oficial, pero el paralelo no se va a ir mucho por el fuerte ajuste que hay. Entonces se achica la brecha. Cuando se achica la brecha, hay menos interés de los importadores de importar por especulación, como han hecho en los últimos años, por la gran brecha. Al mismo tiempo, como le diste un precio oficial muy grande a los exportadores, empiezan a exportar. Entonces empezás a conseguir dólares. Digo, el caminito que están armando. Yo te lo estoy narrando. Al mismo tiempo se habla de un gran blanqueo y de eliminación de bienes personales. Eso va a ser una invitación a que toda la gente que tiene los dólares guardados, los saque, los vuelque al mercado. ¿Por qué? Porque no paga ningún impuesto. Ni por lo que evadió cuando compró los dólares, ni en el futuro de bienes personales. Eso hace, dice el equipo de Milley, que se estabilice el precio del dólar, que en algún momento luego puedas abrir ese cepo que no abriría en un principio, porque va a haber muchos dólares y eso genera un equilibrio, y vas a un 2025 con menor inflación. El costo, creo que todos lo habrán entendido. Es una baja del poder adquisitivo muy muy grande y una suba del desempleo muy muy grande. Ahora bien, para hacer esto necesita mucho poder. Es difícil hacer esto. Hay que tener mucho poder para hacer esto. Lo que están haciendo en este momento es ver si pueden armar un esquema que tenga el suficiente poder para hacerlo. Es decir, primero, ellos no le quieren llamar coalición. Aparentemente el gobierno va a ser, por lo menos con los nombres, con las caras más de Milley que de Macri y Bullrich, y Macri y Bullrich lo que hacen es hacerle el armado político. Ir a buscarle a los gobernadores, a los intendentes, a los diputados, a los senadores, darle el poder para que él pueda llevar a cabo esto. Lo podrá hacer de todas maneras. Podrá hacer semejante cambio tan rápido en esos términos. Hay que decir que alguna ventaja tiene. Alguna ventaja tiene. Es decir, si un tipo viene y propone, vamos a tener un dólar solo, y el que está del otro lado le dice, no, yo quiero que sigamos como hasta ahora que teníamos 24. Bueno, la legitimidad del que dice teníamos 24 no es muy alta. Y la verdad que tener 24 dólares ya vimos lo que generó. Negocios. Los importadores importaban y llenaban galpones de cosas que no necesitaban porque lo que estaban haciendo era comprar dólares a 350. Los exportadores no liquidaban o hacían contrabando. Había un tipo que decidía quién importaba y quién no importaba. Negocios entre los dólares. La gente no ofrecía los dólares, entonces hay dólares en Argentina, sí, pero no los tiene el Banco Central. Es decir, desde lo económico, disputarle el sentido común, por ahí no va a ser lo más fácil, por lo menos en los primeros tiempos. ¿Y por qué es importante en los primeros tiempos? Porque aparentemente están armando una especie de ley ómnibus en donde todo va a ir en un paquete al Congreso. Y todo se va a definir en pocos días. Incluso la privatización de YPF. Incluso la privatización de YPF, que ayer los papeles de YPF subieron un 40% y la empresa se fue a un valor de más o menos 14 mil millones de dólares. Yo creo que va a seguir subiendo mucho más. Lo dije la semana pasada, no compren dólares, compren acciones de YPF. Y el otro problema que tiene el peronismo es que esto no es 2016, cuando el peronismo organizó la resistencia. Porque el peronismo organizó la resistencia porque venía de un gobierno en donde la gente se sentía bien, porque había perdido por un punto y porque quien había ganado había mentido. Hoy el peronismo viene de una derrota catastrófica. El nuevo presidente dijo todo lo que iba a hacer, es decir, lo legitimó lo que iba a hacer, aunque a nosotros nos pareja abominable, y ganó por 12 puntos. Entonces ahí hay un tema de hasta dónde puede el peronismo... Algún dirigente de primer nivel, de primer nivel, de primer nivel, me decía, el peronismo no tiene lugar para hacer resistencia, tiene lugar para hacer oposición. Y cuidar a los más vulnerables, intentar que no se privatice YPF, cosas por el estilo. No hacer una resistencia general, como se hizo la otra vez, por las circunstancias que yo estoy viendo y que los altos dirigentes del peronismo también están viendo. Además hay que ver cómo se reorganiza el peronismo. Unión por la patria, ¿va a ser un solo bloque? La verdad que no lo sabemos. Es decir, hay un plan económico que primero tiene que disputarse en lo político. Hoy, recién me decía, lo van a exponer mis compañeros, que son los que tienen la información, dicen que hay distintos bloques dentro de lo que es la coalición que acaba de ganar, ¿no? O sea, Milley, Villarroel, Macri, Bullrich. Es decir, hay diferencias en ambos bandos, pero hay un plan muy, muy fuerte para dar vuelta a la Argentina como un guante. Como un guante. Que no busca la hiper, que no busca la hiper. Aparentemente, por lo que ha dicho hasta ahora Milley, no busca la hiper. Ese yo diría que es el costado bueno. Pero que, con semejante nivel de cambios, va a deprimir mucho, mucho, mucho el poder adquisitivo de la población. Y ojo, que parte de un 45% de pobreza. Parte de un nivel muy alto. Lo que le deja el gobierno peronista a Milley es un nivel muy, muy alto de pobreza. ¿A cuánto llega la pobreza? ¿Se banca la clase media? Que quizás vaya a ser la que más sufra, porque yo me imagino que va a tener la inteligencia de repartir bolsones de comida, Milley. Y va a seguir existiendo, aunque deprimida la Asignación Universal por Hijo, o las jubilaciones. No es 2001. Hay una cobertura social para los más pobres. Y para la clase media... ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a enfrentar Milley el descontento que se va a generar? Anoche habló Macri. Y dijo dos cosas. Una, lo que yo acabo de detallar, y él lo dijo en grandes términos, dijo, los primeros seis meses van a ser durísimos. Escuchémoslo. Los próximos cuatro años del país. Yo creo que tenemos seis meses por delante durísimos. Durísimos donde el presidente electo tiene que estabilizar la Argentina. Y él lo tiene claro. Y tiene que hacer un shock fiscal de baja del gasto bestial y arreglar el globo este monumental de las delic que ha armado este gobierno. Bueno, Macri habla de seis meses durísimos, que son los que yo le estoy relatando con más detalle, porque hablé con los economistas. Ahora, después habla de la segunda parte, y no lo habla en términos políticos como lo acabo de narrar yo, donde dije, bueno, diputados, senadores, gobernadores, yo hablo de ajedrez. Y él no habla de ajedrez. Él habla de las calles. A verlo. Los gobernadores, que tienen sobre todo responsabilidades de gestión, deberían acompañar claramente, porque este señor dijo que venía con una motosierra. Así que hay que acompañarnos en las cosas que él crea, que con su forma y su estilo van a llevar a un presupuesto equilibrado. Así que creo que va a ser una experiencia que va a requerir madurez. Pero, insisto, hoy hay un mandato popular muy profundo, Joaquín. Muy profundo. Y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como lo que quieran hacer a la calle, a hacer desmanes. Y lo que hay que aclarar es que no solo son jóvenes de clase media y media alta, es clase baja también. Pero, perdón, el núcleo revolucionario de Javier Milley son jóvenes, insisto, que trabajan y que reclaman una oportunidad de poder trabajar y ahorrar, no trabajar y estar debajo de la línea de pobreza. Y ellos están muy firmes, muy firmes. Se han arrastrado a sus padres. Bueno, nosotros hemos arrastrado a nuestros votantes. Bueno, ahí Macri está diciendo que si llega a haber manifestaciones en contra de este tipo de ajustes o de medidas de Milley, los jóvenes de Milley, jóvenes revolucionarios, dijo él, van a salir a la calle. ¿Qué va a pasar en las calles? La guerra civil. Es muy fuerte esto. Yo tengo claro que este plan económico va a tener un debate entre ambos. Ambos, yo diría, débiles en algún caso. Un Milley que llega con casi nada y un peronismo que acaba de tener una derrota terrible, que gobernó mal y que el plan económico que tiene, cuando alguien viene a proponerte un cambio, uno dice, no me gusta el cambio, pero la verdad que lo que había era una porquería. Un peronismo que quizá perdió legitimidad porque ya representa a esta sociedad. Pensemoslo un poquito. Una sociedad que tiene 40-45% de informalidad. ¿Representa al peronismo? El peronismo representa al trabajador en blanco, en general. Hoy se sienten representados los jóvenes pobres que laburan como no tributo o con nada. Me parece que no. Te digo más, los jóvenes ricos, que les va muy bien economía de conocimiento, finanzas, y que ellos tampoco. Entonces, ¿tienen la representación, la legitimidad, el peronismo para oponerse a tantas cosas? Bueno, hay dos debilidades. Un Millet que llega muy solo, muy solo, ¿sí? Y un peronismo golpeado, derrotado, con un bajo nivel de representación. A mí me parece que yo no lo propondría como Macri en las calles. Me parece que la policiala la debería ganar el más inteligente, que debería dirimirse en el Congreso, con los gobernadores, ahí debería dirimirse, y que Millet seguramente no podría hacer todo lo que él propone. Me parece a mí. Ahora, si Macri lo plantea en términos de que se peleen en la calle, ese es el peligro. ¿No? Sí. Es lo que me parece charlábamos ayer, que se viene una época que no conocemos, porque una lógica que conocíamos del gobierno de Macri era la violencia institucional desde los servicios de inteligencia, Comodoro Pi, las tapas de Clarín, la policía. Macri está fogoneando la violencia por abajo, de la cual después no se va a hacer cargo, porque va a decir, son los jóvenes revolucionarios que están peleando por lo que quieren. No fui yo con la policía, no te mandé yo un juez. Jóvenes pobres, dijo. No van a mandar a todos los pibes, van a mandar solo a los pobres a que le pongan el cuerpo a su propia tragedia. Sí. Es la conversación que tuvieron con Morales Solá. Los dos estuvieron armando ya esa estructura social de resistencia. Le faltó decir los jóvenes de Revolución Federal. Bueno, dijo jóvenes revolucionarios. Es que el discurso, no sé si se acordarán, cuando fue el atentado contra Cristina, empezamos a revisar qué decían los jóvenes revolucionarios de Revolución Federal y qué argumentos tenían para ser violentos. Y eran estos mismos argumentos que da Macri. Se la roban todas, la culpa la tienen los políticos, el chico ese que le pegó, ¿se acuerdan? Al auto donde iba Massa. ¿Qué decía? Yo no tengo porque tiene Massa. Por eso voy y le pego. ¿Y qué decía Macri? Yo no lo mandé a pegarle. Bueno, Macri acaba de hacer lo mismo siendo parte ahora de un armado del nuevo presidente. No se puede comparar unos muchachos jóvenes inorgánicos con Mauricio Macri. Esa es otra cosa. Hay un plan. No, claro, por eso. Nosotros venimos contando que hay un plan de Macri detrás de una estrategia que lleva mucho tiempo. Y que tenía dos candidatos. Y el candidato que más le gustaba, que más se adaptaba a lo que él mismo había escrito en su libro es Javier Miray. O sea, no está pasando nada que Macri no haya dicho incluso por escrito que él impulsaba. Ahora, ¿cuál es? Perdón, perdón. Yo cuando antes perdón que te interrumpí y dije una guerra me salió por la descripción y vos preguntabas bueno, este gobierno lo está dejando No pongamos nosotros palabras que después salgan en los medios a decir que nosotros somos los que decimos eso. No, no, bueno, no, por eso yo dejemos que Macri, no, 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 no digamos lo que dijo Macri. Es una descripción que deviene del programa que ellos proponen. Si uno, Ari decía, no lo vimos, no lo vimos en Argentina en este tiempo, lo vimos en países de la región. Vos preguntabas ¿a cuánto puede estirarse la pobreza? Bueno, en Perú es el 70%. En Perú, donde se aplica el programa que Macri pretende aplicar en Argentina no es Chile el programa de Macri, es Perú, que es una versión mucho más cruel que el programa que se aplicó en Chile desde la dictadura de Pinochet. Mucho más cruel porque es mucho más profundo y más rápido. Entonces, el nivel de concentración de regreso. Eso se haría el 10 de diciembre con una ley ómnibus. Bueno, y la ley ómnibus, ahora después si quieren hablamos de real política, yo anoche estaba hablando con un dirigente del kirchnerismo. Estaba conforme con el resultado electoral. Porque considera que en la aritmética del poder no quedaron tan mal parados. Esto se habló mucho en la previa. Si el diseño electoral de Cristina no era un diseño de 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 retaguardia de repliega de trinchera. Si el diseño electoral no estaba pensado para una derrota. ¿No? Bueno, yo hablé con uno de los que suscribía esa idea y que se mostraba conforme con el resultado. Porque la realidad paralela de los políticos funciona con otra con otra lógica distintas a las nuestras. Nosotros estamos preocupados, nos asusta que Macri mande gente a golpearse con otros ciudadanos. Pero los políticos en general lo ven pasar esto hasta que les toca como en el 2001 les tocó. Pero es muy 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 esporádico en general. Puedo meter un bocadito ahí porque vos dijiste Macri manda a golpearse con otros ciudadanos y ahí hay un detalle que creo que no hay que pasar por alto. Macri no habla de otros ciudadanos habla de orcos. Está eliminando la humanidad. Deshumaniza absolutamente al que salga a protestar. Bueno, viste que Milley dice acá estamos las personas de bien. Nosotros vamos a gobernar para las personas de bien. Y el orco es una figura que sale de las películas y de los libros de Tolkien y de los libros de Sanillos y demás que eran soldados de los malos que venían uno atrás de otro y vos podías barrerlos de asientos porque en total venían otros más atrás digamos, ¿no? No hay ningún remordimiento en atacar un orco. ¿Qué vimos en Perú en todo este tiempo? Una combinación de gobierno de élite financiarización de la economía extrema al punto de que el fraccionamiento político del país es comandado por un tecnócrata desde hace una década que es el presidente del Banco Central. Vimos también cómo se debilitaba la estructura institucional del Perú por el fraccionamiento político. Es algo que Cristina advirtió un par de veces y vamos camino ahí probablemente si es que se aplica al programa de Macri tal cual lo escribió. Pero lo están armando ahora. Por eso lo están ratificando digamos. Sí, están escribiéndola la ley ómnibus. Yo te digo que hay mucho de eso que está incluso en la en la en la plataforma. Si vos revisás la plataforma que presentó la ley ómnibus. Pero él propuso eso y ganó. Sí, igual una pregunta volviendo a esto. El Congreso que se viene no está controlado por ni juntos por el cambio ni por mi ley. o sea ellos Sí, pero Unión por la Patria se va a mantener unido. Esa era mi siguiente pregunta pero Unión por la Patria tiene 33 senadores lo cual tiene la posibilidad de bloquear ahí en el Senado y tiene 108 si no recuerdo mal diputados. Hay mucho nuevo. Y después está el radicalismo. Hay mucho nuevo. Para mucho pasado. Dijo que está se puso a disposición. 24 horas duraron los muchachos. a disposición es una palabra literal usaron esa palabra. A disposición. Expresa su disposición a la cooperación republicana. Bueno, YPF necesita dos tercios del Congreso para poder ser enajenado. No, bueno, pero una ley ómnibus no. Pero además con una ley ómnibus se puede modificar ese criterio. Yo creo que para muchos legisladores va a ser la posibilidad de ver su primera plata grande en su vida en muchos casos. Si quieren fijimos demencia pero eso pasa, ¿eh? En el proceso privatizador de los 90 circuló mucha plata grande. Bueno, pensá que la empresa seguramente en los próximos días va a seguir subiendo la acción de YPF y por ahí termina valiendo 30 mil millones de dólares. ¿Qué sé yo? Es bueno. Por eso, con mucho menos que eso pero igual con una plata importante puedes juntar voluntades. Institucionales estoy hablando. No sé falta de corrupción individual, ¿eh? De conseguir apoyo de gobernadores. Lo vimos en los 90, ¿no? No es mucho misterio. Ya se hizo. No es algo que haya que inventar. El caso es algo que haya que replicar. Habrá que ver la necesidad de los gobernadores. Ahora, el ajuste no es solo federal, ¿eh? Él está queriendo que cada uno de las provincias ajuste y él lo puede hacer con la plata que les envía y está hablando de un despido, una cantidad de despidos de empleados estatales. Impresionante. Impresionante. Del sector público nacional. Del sector público. Y bueno, pero le va a exigir a los provinciales que haga lo mismo. Ayer Hernán Iglesias Cilia, que tiene un sitio, Carla, ¿no? Tiene un sitio de macrismo, Seúl. Publicó en un tuit, ahora quiero ver a Kicillof, lo dijo así, quiero ver a Kicillof gobernando sin la canilla libre del Estado Nacional. O sea, hay otra expresión pública de una política de gobierno que es ahogar a los gobiernos provinciales. pero eso no es novedad. Bullrich cuando era... No, no es novedad, pero tiene efectos. No, obviamente, ahora ya sabemos quién va a gobernar, pero Bullrich cuando era candidata también había dicho, La Rioja es una caja registradora, Formosa podría ser rica como Mendoza y no lo es, y planteó un esquema de coparticipación donde se premiara a aquellas provincias que aportaban más y se castigaran a las provincias que aportaban menos. Ojo ahí. Confluyen. Ojo ahí, porque en realidad mi ley habla de la coparticipación pero piensa en las transferencias del tesoro. Las transferencias son imprescindibles. Si vos modificaras la coparticipación que es muy difícil de modificar, la provincia de Buenos Aires se transforma automáticamente en Arabia Saudita. Claro. Digamos, si vos eliminaras la coparticipación como decía mi ley, el gran beneficiario es Axel Kicillof en este momento. Si cobrás los impuestos. Claro, y sí, si eliminar la coparticipación hay una serie de impuestos que retornan al ámbito provincial. Sí, o sea, son impuestos nacionales que se coparticipan. Aún así, yo creo que mi ley piensa en eliminar la coparticipación y no repartir el 76 que va a la provincia. No, Y aparte, hay un problema de política monetaria que ojalá. Es el lenguase total. Quiero creer que Kicillof ni siquiera recibió con atención la propuesta del muchacho este es Malatón que es uno de los ganadores del proceso electoral de este año, ¿no? Está proponiendo una moneda cripto en la provincia de Buenos Aires. Quiero creer que ese nivel de disparate, pues si no, ya nos volvimos todos locos. Lo que sí, evidentemente, va a ser el gobierno nacional es apretar a las provincias a la manera de los 90 para que esas voluntades electorales legislativas de las que hablaba Ari se aceiten. ¿No lo había dicho?